Descripción del campo, a ver, describen el campo, a ver, las zonas. El campo tiene cuatro tipos de zonas. La zona inicio, que está marcada con esta línea púrpura. La otra que no está marcada es terreno libre. El terreno verde es terreno oculto. En este caso son como barracas, algunas veces como maleza. En otros casos son como pequeñas montañas que ocultan a los héroes. Tienen la propiedad de que cuando un héroe se está moviendo hacia ese lado, tiene que detenerse inmediatamente, se mueven a la mitad de rango allí. Hay otro terreno, que es el terreno cabecito, no sé si se nota muy bien. Es el terreno totalmente bloqueado. Los personajes no pueden posicionarse encima, es imposible. Incluso cuando son catapultados, lanzados hacia atrás, y chocan con ese terreno, se hacen uno más de daño. Hay otro terreno, que es el rojo, que simule en este caso un segundo piso o una híndidura. Y por eso mismo cuenta con escaleras para poder posicionarse allí. Nada más. Gracias.